Nosotros nos mantuvimos en el 18% que es lo que tenemos como posibilidades y siendo responsables nos mantuvimos en ese porcentaje. Sí ofrecimos que en vez de cuatro cuotas sean tres cuotas y que esas cuotas sean acumulativas. Es decir, del 18% se pasó al 19% y monedas como oferta. Y dejando aclarado que es la posibilidad que tenemos y que otra posibilidad no hay. Así que ya no hay más oferta porque no llegamos al límite. ¿Considera que hay voluntad de aceptar esto? ¿Qué notó en el clima lo que fue el encuentro? En realidad por lo menos se pudo debatir, discutir la propuesta y fue escuchada. Ahora la decisión es del sindicato, ya no puedo hacer apreciaciones sino esperar que confirmen la aceptación o no de la propuesta. ¿Cómo vio el impacto de las medidas de fuerza? Digo, teniendo en cuenta el Estado y la ciudad con la falta de recolección de residuos. Duele, duele como responsable el Ejecutivo duele porque nosotros veníamos a través de este año y medio generando confianza con los vecinos donde habíamos mejorado el cumplimiento por el pago de sus tasas impuestos, tratando de cumplir con el máximo esfuerzo, con las limitaciones que tenemos presupuestarias en cuanto a equipamiento, pero que eran tareas que se desarrollaban con inconvenientes como todas, pero sin estar suspendidas por una medida de fuerza. Entonces ver hoy en algunos barrios contenedores rebalsados de basura, como otros inconvenientes donde si bien tuvimos guardias mínimas, no se pudo resolver problemas por ahí de sectores, problemas de la red cloacal o de algunos puntos que están anegados, duele. Pero confiamos en, o por lo menos tenemos la tranquilidad que lo que estamos planteando lo hacemos con absoluta responsabilidad y que otra opción no tenemos y que bueno, que será la decisión de los empleados poder resolver rápidamente este conflicto para volver a la normalidad a todos los vecinos de la ciudad, que son los que en general están más perjudicados.